Este peliculón es Oddity. A ver, Oddity es la muestra de que con muy poquito se pueden hacer cosas absolutamente espectaculares. Y esta película lo demuestra. Voy a buscar un momento el director, que no lo tengo puesto, Damian McCarthy. Damian McCarthy es el director y guionista de Oddity. Es una película de presupuesto reducido, como digo, también de localizaciones reducidas. No es toda una sola localización, pero no tiene muchas. Se centra todo en tres, cuatro localizaciones diferentes y ya está. Y que mezcla, y lo hace de una manera maravillosa, mezcla la visión moderna de Casa Encantada. Es decir, es como una revisión moderna, contemporánea de las Casas Encantadas. Y lo junta con hacer cotidianos algunos elementos bizarros que solo con verlos ya nos estremecen. Está en el cartel y no, o sea, por eso tampoco tal. La estatua de madera esa. Eso que veis en la foto, tanto la foto que os he puesto yo en la mesa como la foto que os he puesto del propio cartel. Esa estatua de madera, que digamos que es el elemento bizarro, terrorífico de la película. El propio diseño del elemento ya no le hace falta nada que te da un mal rollo que te cagas. Ya estremece. Que esta película para mí es estremecedora. Más que terrorífica, que tiene partes, pero sobre todo es estremecedora. La historia, si tú te pones a analizar la historia, en el fondo no es un derroche de originalidad. Porque no lo es. La película, es que la sinopsis es que una... Mejor que no sepáis nada. Porque es que la propia sinopsis puede hacer un... No es un spoiler muy grande, pero es un spoiler de los primeros 10 minutos. Que a lo mejor si no sabes la información, dudas si ha pasado una cosa u otra. Entonces no voy a hacer sinopsis. Diré simplemente que la historia no es demasiado original, ni mucho menos, pero está contado con tal gusto, tan bien planificada en cuanto a cómo te va dando poco a poco la información. Que si con algún flashback, que si con algún personaje que de repente está hablando de algo pasado que como no se te ha contado, tú te estás enterando en ese momento. Hay un par de giros potentes que entran divinamente al espectador. O sea que yo no me esperaba y hay algunos que aunque te esperas, entran. Aunque tú, si has visto mucho terror, dices, uy, aquí yo me estoy... Efectivamente, lo hay. Pero no te resulta como forzado, ni muchísimo menos. Y lo que para mí la hace la mejor película de terror que yo he visto en 2024 es que su mecanismo de terror se basa en la atmósfera. Se basa en la atmósfera sonora de la casa. De nuevo, por favor, auriculares para esta película. ¿Cómo suena esta casa? O sea, brutal. Maravilloso. Me gusta mucho el mecanismo de terror de los planos fijos, los planos mantenidos, los planos que no vemos. Algún que otro jump scare, ¿vale? Algún momento, a lo mejor, un poquito más emocionante, un poquito más de acción que de nuevo te entra de lujo. O sea, visualmente tiene partes terroríficas. O sea, os confieso que hacía mucho tiempo, pero hablo de años, que una película no me hacía mirar a mi pasillo, que lo tengo ahí. El sofá está justo detrás del croma y yo tengo el pasillo de mi casa, está ahí, a mi mano izquierda, ahora mismo la derecha en pantalla. A mi mano izquierda. Es un pasillo muy largo. Yo solo veo la embocadura del pasillo porque tengo una pared aquí delante, ¿no? Pues hacía mucho que una película no me hacía mirar un momento al pasillo como para decir, uf, uf, removerme un poquito, ¿vale? Es difícil que a mí una película me dé miedo a estas alturas de la vida, pero es como, uf. O sea, hay momentos que por cómo están rodados a nivel de dirección te mantienen tan, 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 tan en tensión, a pesar de saber ciertas cosas, a pesar de haber visto películas de terror, que si te dejas llevar un poquito y consigues desconectar de la realidad y te metes en ese mundo con estos cascos y además no empieces a hacerte tropecientas preguntas de, no, y esto entonces porque es así. No, 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 no hace falta, no hace falta. Si entras ahí, hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, ha gustado un montón. Los intérpretes, todos están muy correctos, no tienen ningún brillo destacable, pero cumplen con su papel y perfecto, ¿vale? Para acabar, que no me quiero rodear mucho, al final, la clave de por qué creo que es la película de terror que más me gusta en el 2024 es el hecho de, aparte de todo lo que he dicho, es que es una película inmediata, es una película que va a lo que va, pero no se precipita, y eso es muy difícil, la línea entre ir inmediatamente a la historia sin presentaciones ni leches o unas presentaciones muy básicas o precipitar, es una línea muy fina que hay que saber transitar, la película transita maravillosamente, inmediata, pero no precipitada. Juega, es coherente, pero juega con lo imposible. Narrativamente justa, eficaz y eficiente y con una puesta en escena aterradora y genuinamente inquietante. Con muy poco se consigue mucho. Y por eso a mí esta película, de verdad, recomendadísima a todo el mundo. Es una película que se estrenará aquí en España en noviembre, el 22 de noviembre se estrenará en España. Es una producción irlandesa de Damian McCarthy, escrita y dirigida por Damian McCarthy. Creo que también ha estado en algún festival y demás, y en Estados Unidos ya se ha estrenado, o sea, en el extranjero se ha estrenado ya hace tiempo. Venla, de verdad, venla, para no perder de vista a este director, porque promete y mucho, mucho, o sea, este director es un poco como los inicios de Flanagan, ¿vale? Y lo he dicho más veces en este directo, quien sepa mi amor absoluta por Flanagan sabrá por dónde voy. Los inicios de Flanagan me recordaban mucho a este director, así que no perderlo de vista. Oditi, imperdible.